Hola amigos, ¿cómo están? Este simplemente es un video corto para invitarlos a ver la nueva sesión de fotos que hice Los que son nuevos en mi canal Seguramente pensarán que mi canal es únicamente Sencilla Pero este canal también varía un poco con otras cosas geeks Y también con lo que yo hago, que es relacionado también al mundo geek Como es la fotografía cosplay Algo que me encanta mucho realizar Y como les comenté en el último video de curiosidades Hace unas semanas viene una amiga de Hungría Y estuvimos haciendo fotos Y esa amiga vino con otra amiga Trajo su cosplay de Rey de Star Wars Y es la sesión que he subido primero En unos días voy a subir la de mi amiga y ya van a ver quién es Así que una sesión de Star Wars no cae nada mal Ya que estamos a vísperas del estreno de Rogue One Tenemos a Rey de Star Wars Episodio 7 de Force Awakens Como muchos de ustedes conocen Mi estilo en fotografía cosplay Es tratar de que la sesión completa Siga una secuencia y cuente una historia En las fotografías van a ver cuando ella se encuentra con BB-8 Y también cuando es atacada por los cazas Mientras tanto les agradecería mucho que vayan a mi página de fotógrafo Vean la sesión completa porque aquí no están todas Y el link para ese álbum está en la descripción de este video Su nickname es Tassie Cosplay Y también pueden seguirla si les gusta su trabajo El link está en el álbum de las fotos Ya sabes, si te gusta mi trabajo por favor sigue mi página de fotógrafo Si te gusta, claro, no y lo comparten Les agradecería mucho ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!